Ese es un atentado, ese es un plan para matarlo y que todo el mundo lo sabe y nosotros tenemos tiempo denunciándolo. Lo que pasa es que a nosotros no nos hacen caso. Y nosotros tenemos datos fidelizmos y tenemos datos que nos han dicho que fue un plan que tuvieron en contra de mi papá. Directamente el señor Pascual y un grupo fueron los que idearon coger y matar a mi papá. Incluso mi papá estaba trancado y lo sacaron, salió a dar un swap e inmediatamente sin hablar con ese señor agarraron y lo agredieron. Y no obstante eso, ese señor no es ningún loco. Ese señor que le agregó a mi papá está preso a 30 años por asesinato. Hace dos meses que en esa misma penitenciaría agarró y mató a una persona. Entonces tenemos que ver que los centros modelos no son tan buenos como dicen, porque en San Pedro han matado. Vimos lo que le pasó a Ricci en La Vega. Estamos viendo lo que pasó también en Puerto Plata y ya vemos el caso de mi papá. Entonces si hay tanta seguridad, ¿por qué le pasa eso? Y pregúntese, ¿quién quiere tener a Blas Peralta en la cárcel de la Romana? Si le acusamos directamente a Llebreice Reynoso de que cualquier cosa que le pase a mi papá, ella es la responsable. Ella y todo lo que lo quiere mantener ahí, porque es un plan que ella ya lo sabe. Porque mi familia fue a hablar con ella. Y mira ahora lo que sucede. Nosotros necesitamos que tenga un centro cerca de la ciudad, porque nosotros somos de la ciudad. Y según la ley, él tiene que estar en la ciudad, en Santo Domingo. ¿En áreas nacionales? Puede ser áreas nacionales. ¿Por qué descartar eso? Porque de hecho le corresponde por la edad y por su salud. ¿Cuál fue la certificación que le ha dado aquí en este centro médico? Todavía nosotros no tenemos la certificación. Hay que hablar con el médico. Ah, están diciendo por ahí que fue algo leve. Y fue tan leve porque está operado. Y porque está en sala de recuperación y no nos lo permiten ver. Entonces, lo que quieren es decirnos nosotros que nos mantengamos en silencio. ¿Para cuándo? ¿Para luego cuando él se muera, mandarnos nosotros los coronitas de flores? Pues no, Blas Peralta también tiene familia. Y él está ahí cumpliendo una condena que bien se dice. Este juicio tampoco fue muy legal. Porque a él se le han violentado todos sus derechos. Y así como otras...